Mire, cuando las cosas están bien hechas en México y cuando ellos dicen que no bien lo dice el presidente constantemente, cuando ellos dicen que está mal hecho es porque está bien hecho, o sea, es lo contrario. Y cuando ellos gobernaban y decían que todo estaba bien hecho, que todo iba viento en popa, pues era todo lo contrario, les aceitaban la máquina con grandes cantidades de dinero, con las cuales los señores vivían como sentados, está en ese momento el señor Alarraqui con esa vida de privilegios que se daban, esa bola de pillos. Y pues se remete contra los libros de texto. Vamos a hablar de ellos en este momento porque tengo gente erudita al respecto que nos puede sacar de dudas y a usted también que quizás estos confundidores constantemente están a través de los medios de comunicación en los cuales no nos dan cabida a nosotros. Pero bueno, tenemos aquí gente que sabe del tema y en este instante vamos a escucharlos para irles ahora sí desahogando su margarita esta bola de pillos. Escuchen bien lo ardidos que están y cómo tergiversan, sacan de contexto, lo hacen para un lado y no pintan una realidad. Se ven como unos viles ignorantes, cínicos e hipócritas. Escúchenlos. No lo crees, no lo creen las pendejadas que dice ese libro, no lo creen, punto. O sea, hablan de democracia y le dicen a los niños en sí mismo que hubo un fraude en la elección de Felipe Calderón, que no hubo, que no hubo fraude. Y luego hablan de democracia y no dicen que Vicente Fox fue el primer presidente de la oposición que tomó el juramento de presidente. Para ellos eso no es democracia. No es democracia que luego ganó Felipe Calderón, luego que ganó Enrique, luego que ganó él. A ver, que no se haga, que no se haga el presidente. ¿Para qué fueron hechos estos libros de texto? Fueron para doctrinar. Sí, sí, fueron para doctrinar. A ver, a ver, vamos por partes. Me encanta escuchar a este tipo de personajes. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Y yo quiero decirle a este par de sinvergüenzas que cuando el PRI era gobierno durante 70 años, usted no se encontraba en los libros de textos a Vasconcelos, que fue un gran secretario de Educación Pública allá en los tiempos de los años, creo. No me quiero equivocar, no me quiero equivocar, pero es allá por los años de Lázaro Cárdenas del Río. Allá por aquellos tiempos, post-revolución. Nunca venía Gómez Morín en ningún libro de texto porque la historia la escriben los vencedores. Y como los del PRI habían vencido, hicieron para un lado los que formaron el Partido de Acción Nacional. Por lo tanto, usted no veía ninguna calle, nada que hiciera alarde a Gómez Morín y al señor Vasconcelos que crean el Partido de Acción Nacional después. Cuando ganan los panistas, ya por los años 90 en el estado de Guanajuato, que empiezan a ganar en Querétaro, que empiezan a ganar en Baja California, que empiezan a ganar en Chihuahua, que empiezan a ganar. Bueno, aquí en esta ciudad, ganó la ciudad desde finales de los años 90 el señor Cermeño, el que le entregó la banda presidencial al espurio de Felipe Calderón en la Cámara de Diputados. Y cuando ellos gobiernan, empiezan a ponerle a las calles Gómez Morín y Vasconcelos, empiezan a surgir ese tipo de calles, empiezan a surgir ahora sí en los libros de texto, cuando gana Fox y Calderón, empiezan a surgir ellos. Porque la historia la escriben los vencedores. Cuando vence el pan, pues ponen a sus gente a las cuales había sido excluida. Pues cuando gana el movimiento Regeneración Nacional, tienen que poner lo que, pues a la luz pública todos sabemos, el fraude del 2006, el fraude del 2012, de la situación que vivimos en el sexenio de Calderón, de la situación que vivimos en el sexenio de Fox, que no fue un cambio. Pero, ¿qué democracia podemos tener, podemos tener, cuando más de 60 millones de mexicanos tienen hambre y no tienen el trabajo necesario para poderlo mitigar? La gente que tiene esa necesidad. Es muy fácil que se venda por dos, trescientos, cuatrocientos pesos su voto. No hay democracia mientras el pueblo tenga hambre y le compren su voluntad, porque él no puede opinar, él no puede pensar, mientras él traiga una necesidad básica sin cumplir, que él ha de alimentarse para empezar. No puede haber un país demócrata con un pueblo que tiene hambre. Así para empezar, le digo este par de sinvergüenzas. Así que si en la historia hoy viene todas las pillerías que hicieron ustedes y que aplaudieron, pues es porque la historia, la historia la escriben los vencedores, que quede claro. Y hoy los que vencemos son los de la cuarta transformación. Y vamos a escribir lo que ustedes no tuvieron capacidad de poner. Fueron también para presentar su versión sobre la historia política electoral del presidente, para decir que ha sido víctima de los gobiernos anteriores, para decir que esta supuesta transformación es la que debe de seguir en el país. Son libros hechos con un fondo político electoral, además de adoctrinamiento, naturalmente. Mira, hoy en la mañana escuchaba a un padre de familia decir esto. Cuando leí y vi los nuevos libros de texto que llevó mi hijo a casa, me di cuenta que mi hijo va a aprender menos que yo. Claro. Porque los libros de texto del pasado, aunque el presidente, los libros de texto antes tenían una enorme calidad. Y muchos adultos nos educamos en esos libros. Hoy los libros de texto están hechos sin metodología, sin ninguna base pedagógica, y están hechos únicamente para adoctrinar a los niños y a los jóvenes a favor del nuevo registro. ¿Sabes qué dijo este p***o de arriaga que hizo los libros? ¿Sabes lo que dijo Betín? Que leer por placer es neoliberal. Bueno, así con ese grado de p***o. Es imp***o. Es el que escribió los libros. No se deben quedar callados. O señoras, ya sé que ustedes no tienen la culpa, no saben mucho de primaria porque ya se les olvidó lo que díganme para... Ah, discriminando a las señoras, pero no a los señores. O sea, a las señoras ya se les olvidó la primaria, pero no a los señores. Mire, yo le voy a decir por qué leer por placer es una cuestión capitalista. Eso es lo que dijo Marx a arriaga. Porque han vendido, han sacado bestsellers. Así como Harry Potter, El Señor de los Anillos, y todo ese tipo de novelas. Hubo una muy sonada, una que tenía que ver con los lobos. Muchas gracias por la puntualización que me dan, que en los tiempos de Álvaro Obregón, en el 21, fue cuando se creó la CEP en aquellos ayeres y Vasconcelos tuvo que ver allí. Se lo agradezco mucho. Sí, a veces trae las fechas aquí una. Carlos Federico, tú como profesor sabes bien que los libros de texto yo los vi por internet. Están muy buenos. Sí, ya están por internet. Ahí los puede bajar usted físicamente. Póngale libros de textos, una escuela mexicana y ahí le van a salir dónde y cómo bajarlos. Pero lo que decía en esta bola de este par de señorones de la información, lo que decía aquí el señor, me llama mucho la atención esto. Bueno, así con ese grado de p***. Ah, sin ninguna base pedagógica. Hablaba sobre que Marx a arriaga había dicho que leer por placer era una cuestión capitalista. Yo se lo explico. Cuando usted ve bestsellers que son novelas, cuentos que no existieron y que no lo hacen reflexionar, eso es por placer. Y a eso invocó el neoliberalismo. A que usted leyera mucho, pero cosas que no entendían su realidad en la cual vivía. Que no forjara a un ser humano crítico. Esto es, libros de historia como Martin Luther King, como los que lee constantemente el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, donde lo hace entender la situación en la cual por qué vivimos en estos momentos. Datos históricos de la Segunda Guerra Mundial. Datos históricos de las situaciones que han pasado atroces en los Estados Unidos de Norteamérica. Datos de gente que se dedica al narco, a escribir libros, que son periodistas investigadores, y te pintan la realidad del por qué, quiénes son los verdaderos dueños de todo este tipo de negocio de estupefacientes que la DEA. Y te lo comprueban y te lo ponen allí, cómo funcionan los cárteles en diferentes países, y cómo el cártel de Sinaloa es el que es el principal preponderante en todo el mundo auspiciado por estos. ¿Cómo te das cuenta de todo eso? Leyendo, leyendo pero libros de investigación para que tú entiendas cuál es este entorno. Eso no es capitalista. A los hombres neoliberales como estos, no les interesa que a ti, en ti crear un hombre documentado, que tenga el punto crítico, que cuando te quieren decir ellos que las energías limpias no existen en México, pues simple y sencillamente hay que escuchar o leer al señor Ángel Valderas Puga, donde nos describe muy bien cuál es la realidad en donde sí tenemos energías limpias en este país y donde esta gente nos miente. Ellos quieren que sigamos viendo Cuna de Lobos, que sigamos viendo aquellas novelas Los Ricos También Lloran. A ellos les interesa mucho que estés viendo en este momento la final esa de La Casa de los Famosos, que estés entretenido allí en una situación sin sentido, donde hay cuatro ahorita a punto de salir. Se los nombro de Nigris, el exdiputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional, que después fue una catástrofe el señor Sergio Mayer. Luego está una tal Wendy y está un hombre del Perú, Nicola. Que yo le voy a ser honesto, me quedo viéndolos a veces una hora para ver qué de productivo sacan y no saco nada. Me interesa ver lo que ve la gente para poder ser crítico de lo que está sucediendo en México. Pero la gente está ahí entretenida en eso. Eso es lo que les interesa a ellos. Que usted esté entretenido en una televisión que no deja nada para entender su entorno en el cual usted vive y de esa manera le pueda reclamar a los gobiernos que no tiene agua, que no tiene la luz suficiente, que le cobran muchos impuestos y que verdaderamente paga cada vez que va al superar esos impuestos y no existe la infraestructura necesaria para que pueda usted tener un mejor trabajo. No, no quieren de esos. Ellos quieren que estén entretenidos con las fábulas apendejadoras que están a través de la televisión. Por eso lo dijo Mars Arriaga. A estos les dio por crear lectura nada más por placer, nada más por leer, pero no para entender el contexto necesario. Pero vamos a escuchar qué es verdaderamente a personajes eruditas en la materia. Porque pues eso dijo Mars Arriaga y rápido El Universal salió con ese panfleto diciendo leer por gozo es un acto de consumo capitalista, ya quedó explicado. Se debe de leer no por gozo, nada más. Se debe de leer para aprender. Eso es, no nada más por estar pasando un rato por ahí. Vamos a escuchar a la diputada, a la senadora, perdón, por el momento de regeneración nacional, a ver cómo se explica al respecto. Hola, mexicana. Te cuento sobre los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. Pues has de saber que hace ya un tiempo se estuvo construyendo el nuevo modelo educativo para nuestro país. Se llama la Nueva Escuela Mexicana. Fue presentado hace un año y tres meses, más o menos, por expertos que lo fueron construyendo junto con la SEP, en donde se consultó ampliamente a maestros, a maestras, a padres y madres de familia, a expertos en pedagogía, en didáctica y en diferentes ámbitos, que en México tenemos un buen número de ellos, afortunadamente. Fue aprobado finalmente y se presentó ante las autoridades educativas en mayo del 2022. Más adelante, en julio de 2022, se presentaron los planes y programas de estudio, tanto de la educación básica como de la educación normal también. También de manera paralela se fueron trabajando el diseño de los libros de texto gratuitos, que están acordes a este nuevo modelo educativo. Este nuevo modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana cambia de manera radical la forma de enseñar en nuestras escuelas. Ahora las cosas son por proyectos, en donde los contenidos son integrados, en donde el maestro y la maestra podrán incorporar nuevos contenidos en una actividad de codiseño y que los niños y las niñas van a aprender de manera natural, como aprendemos cotidianamente los seres humanos en la vida diaria. Entonces, esta integración de contenidos tiene que necesariamente cambiar la forma de establecer los libros de texto gratuitos. Entonces, se hicieron ya los libros de texto conforme a esos planes y programas, conforme al modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana. Y ahora ya se han impreso y se han distribuido a todas las entidades federativas. Y resulta que efectivamente hay un amparo que promovió la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Quiénes son ellos? ¿Los papás y mamás de los niños mexicanos? No, es una asociación que se constituyó hace más de 100 años y que es de ultraderecha, que siempre ha estado en contra, que de hecho ellos se opusieron en aquellos años de 1959-1960, cuando se hicieron los primeros libros de texto gratuitos. Se oponían porque estaban en contra de que se quitaran los libros comprados, que eran a privados y que muchos niños y niñas no podían tener porque les costaba mucho dinero. Entonces, se afectaban negocios de particulares y por eso se opusieron. Ahora se oponen porque hay un cambio en el modelo educativo y no quieren que aplique. Sin embargo, por encima de todo está el interés superior de la niñez. Yo quiero decirte que los libros de texto gratuitos llegaron ya oportunamente a los estados y estaban ya distribuidos en las escuelas. En Guanajuato, nuestro Guanajuato, ya estando los libros de texto de primero a cuarto de primaria en las escuelas, la Secretaría de Educación del Estado dio la orden de que se retiraran y se regresaran a las bodegas porque no quieren que se apliquen. Hay personas muy interesadas y la oposición está muy interesada en denostar, decir que se quitaron contenidos, decir que están todos mal, decir que no se consultó, que no se hizo el proceso. Todo eso es falso. Es parte del golpe blando y es parte de la campaña de desinformación para evitar una educación humanista que sea centrada en las personas, en donde los maestros y maestras podrán sumar y en donde los niños y niñas aprendan mucho mejor de lo que antes se hacía. Hay que resaltar que en el modelo de ellos, en el modelo neoliberal, ¿te acuerdas que México siempre ha salido en las evaluaciones internacionales mal? Estamos luchando en contra de eso y ahora vamos por la formación correcta de niñas y niños, jóvenes, adolescentes, mexicanos y mexicanas. Entonces, no te dejes engañar por los mismos de siempre. No te dejes engañar, dice aquí la sanadora Antares Vázquez en este momento. Y bien dicho, lo que expresó hace unos momentos Guanajuato, un Estado que está inmerso en una situación muy atroz en este momento, que necesita de que la gente que vive en ese lugar se documente y aprenda para que se pueda defender. Pero no, el gobernador, si no es Rodríguez, los quiere tener todavía confundidos para que sigan sometidos, para que sigan ahora sí con la idea de irse a la delincuencia para salir de su situación tan adversa y tenerlos en el olvido a cada uno de ellos. Los libros de texto de hoy en día lo único que llaman es a que seas un ser humano de calidad, en pocas palabras, que el amor sea fundamental en cada uno de los seres humanos y de esa manera trabajemos en colectivo, todos juntos y no por separados, como decían los libros de texto antes, que iba por competencias, que usted tenía que ser competente y bajo eso usted iba a ser evaluado en cada uno de sus trabajos. Por lo tanto, esa competencia de usted ser competente lo llevaba a una competencia para obtener ciertos puestos y nos volvimos egoístas. No, yo no te digo nada a ti, porque si tú aprendes lo que yo sé, me vas a ganar el puesto. Hoy en día no es así. Cuando se hay un amor por el amigo, por el hermano, por ser ser humano, lo que se hace es te comparto mi conocimiento, me compartes el tuyo y quien se gane el puesto no importa. Yo sé que tú mañana me vas a ayudar para alcanzar otro puesto por allí y que las fuentes de trabajo sean creadas por el gobierno federal y si estatales, las fuentes de trabajo necesarias para que de esa manera todos vayamos ahora sí a tener un mejor ingreso en este país. Jorge Óscar Pineda, muchas gracias por tu aportación, pero también tenemos a una maestra que nos va a decir mucho. La educación en México siempre, siempre ha correspondido a corrientes ideológicas de la gente que está en el poder. ¿Qué pasaba con las propuestas anteriores y con los libros anteriores? En muchos casos le quitaban al maestro la autonomía y la responsabilidad de pensar. Le decían qué hacer, cómo hacer y en qué momento hacerlo. Tú podías no planear y simplemente decirle al alumno que abriera el libro en tal página y órale a responder. Y los alumnos se convertían en llena libros. Y esto les está cayendo de peso a algunos maestros, porque muchos maestros no saben trabajar por proyectos. Trabajar por proyectos implica que los profesionales de la educación, y escuchen la palabra, los profesionales de la educación, diseñemos un trabajo que le permita al estudiante no sólo acceder al conocimiento, no sólo aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, sino que además le permita utilizar todo eso como una herramienta para resolver problemas de la vida diaria. Vamos, que el aprender raíz cuadrada tenga un sentido para el alumno. Yo nunca entendí para qué me enseñaron a resolver raíz cuadrada, se los digo. ¿Y por qué trabajar por proyectos? Porque así es la vida laboral. Hasta el día de hoy, seguimos generando incompetentes para la vida laboral. Gente que no sabe resolver problemas, gente que no sabe trabajar en equipo, gente que no se conoce ni a sí misma, gente que sólo estudió para aprobar exámenes. Como ya les platicé anteriormente, hasta este momento la educación en México ha tenido como objetivo principal generar personas obedientes, gente domesticada que ceda el control de su cuerpo a otros. ¿Lo dudas? Hasta para ir al baño los niños tienen que pedir permiso. Gente que sólo se limite a seguir instrucciones, como sucedía anteriormente con los libros de texto. Pero ahora yo me pregunto, ¿el creador de ese video ahorita está vendiendo planeaciones para los maestros? Y otra pregunta, ¿esas planeaciones que les venden, si llevan el desarrollo del pensamiento lógico-matemático? No les parece muy poco ético, porque lo primero que tenemos que hacer para trabajar por proyectos es un diagnóstico. Sí, nada más que maestra trabajar por proyectos hace pensar al alumno. Lo que no le conviene a muchos directores de escuela, a muchos profesores, a muchos políticos, a mucha gente la cual le interesa que sean sometidos, que sean obedientes, disciplinados, y que no pregunten por qué. El niño y los mil por qués era un libro muy famoso en aquellos ayeres. El niño debe ser crítico, preguntón, y nunca se le debe de reprimir, aunque sean preguntas, pues quizás para los adultos, muy obvias. Hoy, con la nueva escuela mexicana, se le invita al alumno a reflexionar. Hay un sistema Montessori por ahí, muy común en muchas escuelas, pero fifís comúnmente, donde le ayudan al alumno a que por sí mismo vaya desarrollando su conocimiento. Claro, orientado por un maestro. Pues hoy, con la nueva escuela mexicana, lo que se busca es eso. Que el alumno sea crítico, que pregunte, que diga por qué, para que cuando vaya a un trabajo, y si le toca barrer, y si él cree que barrer de otra manera es mejor, más eficaz, que tenga, ahora sí, las agallas que se le formaron en la escuela para poder hacer un proyecto nuevo de cómo barrer de una manera más eficiente. Eso es lo que se busca. No que hoy en día no pregunte y usted obedezca. Así es como los robots que han creado para la industria en estos momentos, ya los políticos, pues de plácemes. Por eso ahorita están todos ahí atiborrados y pegados a esa televisión, viendo a ver quién queda como campeón de la inventada casa de los famosos, mientras ya sabemos que cualquiera del que gane es la misma.